En la campaña electoral se ha colado estos días el Falcon de las Fuerzas Armadas que usa el presidente Zapatero para ir a los mítines de su partido, del Partido Socialista. El Partido Popular acaba de anunciar que lo va a denunciar a la Junta Electoral. Nosotros hemos querido conocer por dentro un Falcon 900 y saber cuánto cuesta moverlo. Y resulta ser, nos han dicho, quienes lo manejan, uno de los aviones más caros, aunque solo sea en gasolina. Esto es un Falcon 900, uno de los mejores aviones del mercado, de los más lujosos. Su interior se diseña a medida del usuario y sus costes operativos son muy altos. Así nos lo han explicado en una de las empresas que alquilan este tipo de avión. El servicio cuesta hasta 8.000 euros por hora. Estamos hablando de un avión de un coste operativo bastante alto. Nosotros este avión, más o menos el coste es unos 7.000 euros, 8.000 euros la hora. Ten en cuenta que también es un avión de un consumo alto. ¿Y cuál es el coste operativo en caso de tener este avión en propiedad? El coste operativo para alguien que lo tenga en propiedad me hace unos 3.000, 4.000 euros y eso da en principio cubre esas cifras. Entre 3.000 y 4.000 euros por hora. Un avión, aseguran, especialmente caro para vuelos cortos. Es un avión trimotor y al ser un avión trimotor, pues para destinos cortos, por ejemplo, es un avión muy caro porque en definitiva consume más, son más motores los que están en marcha. Viene a consumir unos 1.200 litros o algo así la hora. Son las cifras de volar en uno de los aviones más caros del mercado. Su precio de compra es de casi 30 millones de euros.